Respira por la nariz ¿Qué tal chicos? Yo soy Nil Hoy nuevo vídeo Ya no son Daily Vlogs, hoy es un vídeo bastante especial Estoy con Raúl Que en teoría se tenía que hacer un canal de Youtube Pero al final ha pasado Y lo que vamos a hacer hoy es que vamos a romper 8 récords Guinness, no, no sé cuántos son Tenemos que ir a comprar los materiales Y... Bueno, os lo explico cuando los tengamos Vamos a comprar Así que nos vemos en medio segundo ¡Chin chin 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 chin! ¡Woo! ¡Nómenos! ¡Algazito! ¡Fliva de él! Ya estamos en casa Voy a montar el trípode Tenemos todo esto Patrocinado por Trident Mirad Mirad todos los chicles de Trident que hemos comprado Bueno, esto ha sido a cargo de... ¡Partner! Vale, ahora os explicamos Lo que vamos a hacer Vamos a ello Bueno, el primer récord Guinness que vamos a batir hoy aquí en casa ¿Cuál quieres hacer? En las galletas No fácil Es que no sé si es un reto de verdad No voy a mentir Lo hemos visto en un canal de un chaval español Ya lo conoceréis Bueno, si os suena me lo decís en los comentarios Es comerse tres galetas... Galetas? Catalán y Slife Tres galletas saladas en menos de 30 segundos Pero bueno, tendremos que batir récords Voy a hacer cuatro Y a ver cómo me sale Vale El récord está en 32 segundos Tres galletas Vamos a hacer Treinta segundos Que lo tiene aquí Con cuatro galletas Así que... Cuando me digas Tres Dos Uno Uno Quince segundos A ver Lo podemos tomar de dos maneras No me las he tragado Pero las he masticado O sea, no sé si cuenta como récord mundial O si soy un primo Yo creo que es tragar Si no, es hacer el hámster Vale Segundo intento Le toca a Raúl Treinta segundos En tres Guau Vamos a enfocar Dos Uno Go Veinte segundos Dale, va, dale Va Si lo consigues Doce segundos Lo tienes que poner en la piel Va Cinco Cuatro Tres Dos Uno Un poste uno de tragar Vale No No se puede tragar Vale, os lo explico Raúl está detrás Y lo que toca ahora Y lo que toca ahora Son Nubes Jari No paga Así que Son nubes marca blanca Hay dos posibilidades Que podemos hacer con nubes La primera es Comernos Treinta y dos En treinta segundos Que me puedo morir O la segunda ¿Cuántas eran? Tira Que Raúl Detrás de la cámara Me las vaya tirando Y yo las coja con la boca Creo que son catorce No No eran más No eran más No sé, vamos a mirarlo Vale, no me acordaba Lo que tenemos que hacer Es que me tire con la boca Durante Que me tire con la boca Que me tire las nubes a la boca Durante un minuto Y tengo que coger Treinta y siete Para poder superar El récord Guinness O treinta y seis Treinta y seis Igualas Treinta y siete superas Vale Con treinta y seis Me conformo La segunda es Comerme treinta y dos En treinta y seis En treinta segundos Vamos a hacer las suertes Porque no sabemos si Si hacer una o la otra Así que Vale Vale Raúl me las tiene que tirar Son treinta y seis Así que vamos a prepararlas Primera de práctica Vale Da igual Ya no hay práctica Vale Vamos a ello Tres Dos Uno ¡Vamos! ¡Muat! ¡Joder! ¡Me va como un rame! ¡Joder! joder muah 3 3 7 8 9 10, 11, 12, 13, 14, 14, no estaba, no estaba. Tercer y último récord Guinness. ¿Me estás de pajitas? Si, si, si. ¿Cuántas pajitas me puedo poner en la boca? Vale, eso ha sonado un poco mal, pero bueno. El récord mundial son 400, pero es que no me van a caber 400 ni de coña, y creo que el récord español son 150, así que voy a probar más de 150 y si puedo pues tengo el récord español. Vale, en este récord Guinness no hay tiempo, así que lo importante es ponerme la 151, si puede, en la boca, recordarme como un youtuber que lo intentó. ¡Uy! ¡Qué puto de asco! ¡Eh! ¡Espira por la nariz! Me debéis mínimo 200 likes, vamos a dejarnos 200, la última vez lo petasteis cuando pedí 100 likes, pero menos merezco. ¡Oh! 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 Voy a potar. ¡Uff! ¡Debo llevar unas 100 o sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Es que ni de coña, eh! ¡Ah, ahora me pongo en serio! Tiene que dilatar Sí, falta de pisar ¿Hemos batido alguno? No, ninguno No Galletas no, nubes no y yo no Vale, chicos, como hasta ahora no hemos conseguido batir ningún récord, nos hemos estado buscando Creemos que hemos encontrado uno que podemos batir Se trata de meterse dentro de esta basura En menos de 4,46 segundos Récord mundial, Neil es muy flexible y cree que lo puede conseguir Preparamos el cronómetro Preparados Uno, dos Tres New récord Mirad el tiempo, 3,93 segundos Bastante bien Nada chicos, es imposible de batir, espero que os haya gustado el vídeo Si queréis otro vídeo más así, ya lo sabéis, tenéis que petar el botón a like Muchas gracias a Raúl que me está grabando y a las pajitas por... Vamos a tirar todo esto y a recoger, ya sabéis, podéis seguirme por Instagram, por Twitter y por la calle Adiós Música 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 Música